Ok, mi nombre es Hortensia Telesforo Jiménez, soy del pueblo de San Gregorio, Tlapulco. Soy vecina de San Luis Tlax, Altemalco. Pues en realidad lo primero que rescato es la posibilidad de llevar un registro de todo este proceso que si no se hubiese hecho, muchos no tendríamos una visión completa de todo lo que se ha vivido en la organización alrededor de la vocera, pero además alrededor de esa ilusión o de esa esperanza que tenemos de que los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, puedan retomar su vida y que esta resistencia pueda convertirse en un triunfo. Pues en la comunidad de donde soy, de donde vivo, hay varios problemas, pero cuando uno ve lo de la vocera se hermana por desgracia en las mismas problemáticas. La misma visión capitalista, la misma visión de megaproyectos, la misma visión de extractivista de lo que tenemos. En el caso de nuestro pueblo es extracción de agua, sobreexplotación de los mantos acuíferos que dieron como consecuencia en el sismo del 2017, un grave problema de fracturas de las casas, cayeron muchas casas, el pueblo digamos que no tiene bien a bien una seguridad en el suelo, hay hundimientos, los hundimientos que hay en la chinampería, en la sobreexplotación del agua al llevarse los manantiales, pues rompieron con el tejido, con la identidad. Ahora, en las últimas fechas, es indigno me parece que por ejemplo Sacmex lo que haga es que para que no se inunden otras zonas de la ciudad, inundan las chinamperías con aguas negras, sabiendo que de ahí se mantienen chinamperos y familias completas, como también cómo llega la verdura a los consumidores, o sea, es un ecocidio. Otra de las cosas con las que hemos estado batallando y nos juntamos con otras gentes de la ciudad, no solamente del pueblo de Xochimilco y de San Gregorio, fue parar un puente vehicular que hicieron en un camellón de periférico, que aparentemente está lejos de donde está la población, pero al romper estos camellones, o al romper esta humedad, lo que van haciendo es desecando la zona, entonces porque la humedad alimenta a las chinampas, en el momento que la humedad vaya hacia abajo, las chinampas automáticamente pues irán desapareciendo, entonces eso nos parece muy grave, es romper, como decía Marichuy, es robarnos todo, es robar nuestra identidad, es robar el sustento, es robar la identidad propia de México, o sea, ese es entre muchos otros la inseguridad, el tejido social, lo han partido por completos, así en pedacitos los partidos políticos, porque ya se acabó esa sustancia del pueblo, nuestro pueblo era un pueblo que se le conoce como muy aguerrido, verdaderamente nos levantábamos y creo que hasta nos pasábamos en el sentido de ser muy pocos civilizados, y sin embargo al entrar en contacto con los manejos del sistema de partidos políticos, lo que viene es un rompimiento de toda nuestra estructura o de toda nuestra esencia de lucha, entonces la lucha ahora la tenemos también al interno, porque tenemos que luchar con los propios que están en los partidos, y ahora con la 4T que hay un boom sobre esa simpatía, pero es una simpatía que no termina de tener consciente lo que está generando en los pueblos. Sí, definitivamente creo que estas últimas fechas de lucha, estas últimas jornadas de lucha que hemos tenido por la autonomía de nuestros pueblos, la autonomía política, que hemos sido muy asediados por la alcaldía, todas estas luchas, pues la verdad hemos estado más activas y propiciando más organización las mujeres del pueblo, un poco por eso nos distrae o nos inquieta ver un poco la pasividad de nuestros compañeros varones, pero nosotras como mujeres, en el caso de San Gregorio, la mayor parte de las que estamos participando pues somos mujeres, creemos que no tenemos que esperar pues que dé el paso el hombre, sino quien tenga mayor conciencia en ese momento de lo que nos toca defender, entonces sí en el pueblo de San Gregorio y como ve también aquí en el pueblo de San Luis, y todas las compañeras de Xochimilco, pues somos, ¿qué será? Uno a nueve mujeres. Pues un saludo a Marichuy, un saludo a todas las compañeras, a todas las mujeres del país, a todas las mujeres que están luchando y que su fuerza nos acompañe también a nosotros para poder continuar en el espíritu de reconquistar nuestros territorios.